Queremos este año hacer algo diferente, queremos invitar a toda la comunidad de la Virgen del Maulé que vaya los días 15 y 16 del presente mes, la próxima semana, a disfrutar de algo tan típico y tan nuestro como es la devoción de la Virgen del Carmen. Para eso, el día 15 a las 5 de la tarde sonarán las sirenas de la comuna, del cuerpo bombero, para dar inicio a estas grandes fiestas tradicionales. Tenemos mucho folclor, tenemos mucha gastronomía típica de nuestra comuna y de la región, tenemos muchos artesanos que van a estar también exponiendo esos días en nuestra comuna y en la Plaza de Almas. Por lo tanto, realmente va a ser dos días de mucha tradición, de mucho folclor y pelarco. Esos dos días van a mostrar lo mejor de lo nuestro, lo que es nuestras tradiciones, lo que son nuestras costumbres y lo que es lo más importante, la devoción de la Virgen del Carmen. Para esto, vamos a aportar con una procesión que parte a las 5 de la tarde, una procesión a la usanza antigua, con el regimiento que también nos va a estar apoyando, también soldados vestidos a la antigua y vamos a tener toda la comunidad brindiendo los honores en esta procesión. Posteriormente va a haber una misa a la chilena con conjuntos folclóricos de nuestra comuna y adicionalmente, posteriormente, de la misa a la chilena del día 15, mucho folclor durante la noche. Hasta la 1 de la mañana vamos a tener esta fiesta tradicional. Y el día 16, a las 11 de la mañana, va el odispo de nuestra diócesis, don Horacio Valenzuela, a la misa a la chilena más grande que hemos tenido. Vamos a tener 200 vasos a caballo custodiando a la Virgen del Carmen y adicionalmente, vamos a tener ese día bailes nortinos y también le van a estar brindiendo honores a nuestra Virgen. Por lo tanto, el 15 y el 16, realmente, no solamente pelando bastante fiesta, sino que la región y nuestro país, porque la Virgen del Carmen es la patrona de Chile. Quiero agradecer también al Consejo Regional, y aquí aprovechando a don Pablo Prieto, porque este también es un proyecto financiado por el 2% de Cultura del Gobierno Regional, y al Consejo Municipal de Pelarco, porque también hemos hecho un gran esfuerzo como municipalidad. Y también a muchas empresas que nos están ayudando y asesorando para que efectivamente esto sea una gran fiesta y algo que realmente sea en honor a la Virgen y que todo el mundo sepa que en el centro-sur de Chile, en la Comuna de Pelarco, pueden ir a ver mucho folclor y sobre todo mucha devoción a la Virgen del Carmen.